En este vídeo que vais a ver ahora, estamos en el centro de exámenes y os voy a enseñar el último recorrido real que hizo el último alumno que se examinó en este mes, que fue el día 8 de enero. Es el recorrido que hizo el primer alumno y lo vamos a hacer no como un simulacro, pero sí más o menos modo examen. Voy a intentar ayudarle lo menos posible o nada. Si comete alguna falta, os la diré por aquí. Bueno, vamos a ver el primer fallo que va a hacer el alumno que lleva el coche y es ir todo el rato en segunda cuando tenemos dos carriles para nuestro sentido. Aquí dentro del centro de exámenes, como veis, tenemos dos carriles para nosotros, entonces la velocidad, como no hay señales, es de 50. No podemos ir a 30, tenemos que cambiar a tercera y por lo menos que vayamos a 40 por hora. En las rectas estas largas que veis ponéis tercera y luego en las curvas que tenemos, como en la próxima que va a haber, que está aquí la pista de motos a la derecha, ahí reducís a segunda. Pero no hagáis todo el recorrido de dentro del centro de exámenes en segunda porque os puede poner una falta. A la derecha, ya no salía. A la derecha, ya no salía. A la derecha de esta curva, en esta recta que tenemos, ponemos tercera, no vayáis en segunda. Y luego, antes de la siguiente curva, hasta que tenemos aquí ya, reducís a segunda y ya continuéis en segunda hasta llegar a la glorieta. A la derecha, ya no salía. Dirección Badajoz. aquí en los examinados le dijo dirección Badajoz y es para ir a la zona de Móstoles, el Soto que es una zona que va bastante en los ensambles ya salimos hacia abajo el examinador os dirá dirección Móstoles y aquí tenéis que poner todas las marchas si el coche tiene solo 5 marchas pues la quinta y si tienes esta la sexta también y lo que tenéis que tener cuidado es que llegáis muy lanzados al final a la salida aquí tenemos un 60 y luego un 40 porque tenemos una agoneta así que en cuanto veáis aquí a lo lejos ya la salida y soltando acelerador y bajando velocidad aún no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como hay aquí un poquito de atasco, voy a cortar el vídeo y continuamos al llegar a la glorieta de abajo, la de el barrio del sur. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. Ya está. Ahora, a la derecha. Bueno, y ahora tener cuidado con estos cedas que se ven muy poco. Tenemos que hacerlos en primera y muy lentos. El alumno va a cometer un fallo y es que se pone a mirar primero a la derecha en vez de a la izquierda. Mete el morro, venía un coche y ya le tengo que frenar yo. Mirar primero a la izquierda, cuidado que eso te ha pasado ya unas cuantas veces. No miramos primero a la derecha. Miramos primero a la izquierda que es donde nos vienen más cerca. Ensegurarse primero que no viene nadie por la izquierda. Si no, metes el morro. Izquierda. Y cuidado con los stops. Este no se ve nada en la línea. Entonces cuando no se vea en la línea tenemos que avanzar como está haciendo el bien. Y hacer un segundo stop donde haya visibilidad. Si no hacéis el segundo y no hay visibilidad en la línea, es falta eliminatoria. Y izquierda, ahora también giramos a la izquierda. Como veis el examinador le hizo hacer bastantes giros, izquierda, derecha y aquí volvemos otra vez al ceda de antes. Y ahora a la derecha. Pauso un momento el sonido. En este caso volvemos al ceda de antes, vamos a la derecha y acordaros de en estos cedas poner siempre primera porque se ve fatal. Muy despacio miramos a la izquierda y en este caso como viene un vehículo nos detenemos. Si no viene a nadie sin detenerse porque entonces lo que hacéis es un stop y lo que tenemos es un ceda. Y luego cuidado con estos vehículos que están aquí mal estacionados, intentar hacer la maniobra un poco más rápido porque nos puede aparecer un coche y le podemos obstaculizar. Cuidado ahora con este giro a la derecha que es obligatorio, pero lo que hacéis mal es no girar bien la cabeza hacia la izquierda. Si no giráis bien la cabeza como venga a un coche no le vais a ver que es lo que no hace la luz. Ahí tienes que girarme el que es la cabeza. Te han gustado que te vienen pegados a la izquierda. Sí, sí, miraba pero un poquillo. Pero no lo suficiente para ver si vienen coches. A la derecha. Te ha gustado la derecha. y cogemos la primera salida cuido antes que nos hemos echado encima el semáforo y cogemos la segunda salida y cogemos la segunda salida en la glorieta la segunda salida y cuidado con esta glorieta que es muy peligrosa tiene bastantes coches tiene tres carriles y ya antes le había dicho al alumno que había entrenado un poco justo y esta vez vamos a hacer frenar a un coche que viene por allí por la izquierda ahora lo vais a ver y eso en el examen ya va a ser falta eliminatoria mira, mira el negro que es no tienes que salir cuidado que ya terminas no pueden venir por ningún carril porque tenemos una salida muy próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora giramos aquí a la derecha vamos a ver Voy a cortar ahora el vídeo y continuamos en el semáforo de arriba porque está justo a la salida de los colegios y hay aquí un poquito de lío y hasta que crucen todos los niños pues nos vamos a quedar aquí un ratito y cuidado en los giros porque como en este caso pues puede que el semáforo esté en rojo como en este caso ahora no se aprecia en el vídeo pero en unos segundos el semáforo se pone amarillo intermitente cuando esté amarillo intermitente lo que tenéis que fijaros primero si hay peatones si no hay peatones no hay problema continuéis y si hay peatones tenéis que mirar el muñequito de los peatones si está verde tenéis que deteneros y dejarlos pasar y si está rojo tenéis prioridad vosotros ahora ya a la derecha y ahí detrás del negro lo estacionamos aquí marcha atrás y ahí detrás del negro lo estacionamos aquí marcha atrás detrás de este este vale acordaros los intermitentes tenéis siempre varias faltas por los intermitentes bueno y aquí como veis ya le hizo estacionar para terminar el examen y acordaros como le he dicho al alumno tenéis que indicar la maniobra y con tiempo no cuando os hayáis detenido para estacionar con tiempo ponemos el intermitente porque si no os van a poner una falta leve acordaros que tenéis dos minutos para estacionar esta calle que veis vienen bastante se puede estacionar a la izquierda y a la derecha porque de un sentido único y suele tener sitios grandes acordaros que os dejan elegir el sitio no cojáis uno pequeño porque os va a costar más meterlo coger uno así como está cogiendo el grande para que no tengáis problemas en meterlo terminamos ya que el vídeo y bueno este fue el recorrido exacto que hizo el examinador al primer alumno que se examinó en el día 8 de enero como veis se metió por la zona de mostoles y mostoles el soto y es un recorrido pues no que sea súper difícil pero sí que hay que tener un buen nivel vale el alumno que no venga preparado este recorrido no le va a probar vale porque ha hecho cedas sin visibilidad bastantes giros varios stops entonces hay que venir bien preparado porque el alumno que venga justito ya os digo yo que no lo va a probar gracias